La riqueza del Espíritu Somos la divinidad, somos la eternidad Con nuestra música y cultura Podemos cambiar el mundo Nubes de muerte Nubes de anuncación Nubes de guerra Nubes de miedo En la paz cambia el clima con el sol No canches, en ti canches En la paz cambia el clima con el sol No canches, en ti canches Llamamos el sol de felicidad Dentro de nuestro corazón En la paz cambia el clima con el sol No canches, en ti canches En la paz cambia el clima con el sol No canches, en ti canches En la paz cambia el clima con el sol En la paz cambia el clima con el sol En la paz cambia el clima con el sol Dentro de un sol En la paz cambia el clima con el sol No canches, en ti canches Gracias.